Felicitaciones por este reconocimiento. ¿Qué es lo que significa para usted? Bueno, desde luego que es un gran honor haber sido reconocido como la persona del año en un mundo tan importante y lleno de tantísimo talento y personalidades como es nuestro mundo latino. Digamos que su carrera empieza en México y México se convierte en su segunda patria. Exactamente, sí. Desde luego que sí, en México para mí pues es, me dicen, eres español, sí, soy español, nací en España, eres mexicano, digo, soy mexicano de corazón. Llegué desde pequeño a México, tres días antes de cumplir ocho años. ¿Cuándo te diste cuenta que podías cantar? Pues siempre me gustó, ¿no? Siempre tenía yo, desde pequeño en México, mis padres tenían su compañía de zarzuela. Y me acuerdo que un día estaba yo, pues cantaba así como, pues como cantan los niños con alegría y ya creciendo. Y entonces canté y entonces de repente vi que mi mamá estaba llorando. Y le digo, pues mamá, ¿qué te pasa? Y me dice, bueno, que estás verdaderamente para cantar, tienes una voz. Y bueno, ¿qué iba yo a saber, no? Que iba a empezar por las zarzuelas, seguir por la ópera y llevar 50 años de carrera ya. ¿Qué haces para mantener esa voz tan clara, tan bonita y tan potente todos estos años? Yo siempre digo que la voz es la mujer más celosa, ¿no? La voz en español es femenina. Y no puedes descuidarla, pero nunca, nunca, nunca necesita, necesita que la cuides y necesita que la quieras, que la mimas. Tengo mucho, mucho respeto por lo que hago. Pues el mundo entero va a seguir compartiendo todos los éxitos. Es tiempo de celebrar. Estaremos esperando esa noche para ser los primeros en felicitarlo. Pues yo sí, también. Me han dicho que hay muchas sorpresas. Va a ser una noche muy especial. Pues estaremos ahí toda la familia, pues con Marta, mi mujer, con hijos, con nietos. Estaremos todos muy emocionados y agradeciendo muchísimo, pues un día tan hermoso, tan grande y tan querido.